el colchón kit box 23 está diseñado por colchones punto es para su tienda online y su red de más de 165 tiendas físicas en una escala de firmeza de 1 a 6 en la que 6 sería lo más duro tiene firmeza 44 suave es un colchón infantil adecuado para niños y niñas de entre 2 y 10 años es un buen primer colchón para abaratar el colchón kit box 23 todos los componentes de calidad los hemos puesto en un lado así además no tendrás que dar la vuelta al colchón con girarlo de pies a cabeza una vez cada tres meses para su buen mantenimiento será suficiente cuenta con una carcasa de muelles ensacados con siete zonas de diferente firmeza más firmes en aquellas zonas que tienen que sujetar zonas de nuestro cuerpo más pesadas como los hombros o las nalgas esa carcasa se encapsula por sus cuatro costados para dar solidez y durabilidad al conjunto sin perder confort en la zona central apóyalo siempre sobre bases rígidas úsalo con fundas protectoras o cubre colchones y así evitarás que la humedad del cuerpo de los niños se transfiera al colchón encima de la carcasa de muelles ensacados encontraremos flexcel fibras hipoalergénicas capa de soft exclusivo viscotecnology con partículas de carbono grafeno y gel y tejido stretch transpirable